Chau amor, que te vaya bien y no llores que de nada servirá Chau amor, espera otro tren porque el mío no tiene copo ya Y que distinto hubieras sido que me hubieras querido como yo Que me hubieras amado corazón, me estarías llorando Y que distinto hubieras sido que tú me hubieras querido como yo Te quiero amor, si me hubieras dado un beso